Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Hoy nos vamos por ahí. Hace tiempo que he venido y queremos ir a la tienda de Akira, Akira Comics, que es una de las tiendas de cómics más importantes del mundo, de hecho porque en 2012 ganó el premio Eisner a Mejor Tienda de Cómics, pero yo la conozco como una de las tiendas de cómics más famosas y más importantes que hay aquí en Madrid. También venden online, es una de estas tiendas súper, súper conocida. Yo creo que la primera vez que oí hablar de Akira fue a Umaru, del canal Umaru-chan, que todo el mundo la conoce, una de las booktubers, se va a decir youtubers, más importantes de manga y anime que hay en lengua española. De hecho hicimos un vídeo juntos hace un tiempo en el que ella y yo hacíamos intercambio de mangas, yo os voy a dejar ahí en la descripción para que le echéis un ojo. Pero bueno, el caso es que hoy Bryce y yo nos hemos levantado como con ganas de ir a Akira, de dar una vuelta, de ver, es una tienda enorme, así que eso vamos a hacer. Y ya que vamos, pues me he dicho, me llevo a mis amigas y vemos y cotillamos. Ya sabéis que nos gusta mucho el manga y el cómic aquí en casa, Bryce lee mucho. Yo no leo tanto creo que como Bryce, pero voy por épocas, hay épocas en las que leo más manga y épocas en las que no leo nada y luego me la ve nada y leo un montón. Así que nada, que os vengáis, vamos a coger el coche y nos vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 manga. No solo eso, sino que además tienen una selección muy amplia de todo eso. También tienen libros, lo que pasa es que los vimos poco porque creo que los libros los suelen tener en la planta arriba. Y nada, en cuanto a manga tienen un montón de cosas. Tienen una pared central de vela maravillosa. Yuri, tienen de todo. Así que yo personalmente os recomiendo que vayáis. Como os decía al principio, es una de las mejores tiendas de cómic que hay en el mundo. Literal. Tiene un premio para ello. Y es un muy buen sitio para empezar colecciones, pedir ayuda, etcétera, etcétera. Así que nada, que eso es lo que os tenía que enseñar en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un vídeo un poco diferente, un poco más corto, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo pasamos muy bien. Me apetecía mucho grabar un vídeo de yendo a una tienda. Así que si os apetece y si os gusta y queréis ver librerías o tiendas de cómics en Madrid, pues dejádmelo abajo en comentarios y Bryce y yo buscaremos librerías y sitios cookies a los que ir y enseñaroslo. Os mando muchos besos. Nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!